Buenos días, si Ecuador derrota a Venezuela en Copa Davis, entonces su siguiente rival será Brasil. Justamente el jueves se realizará el sorteo de esta llave Ecuador-Venezuela y el capitán Raúl Iber cumple 20 años de liderar al equipo nacional en la Copa Davis. Del 31 de enero al 2 de febrero, Ecuador y Venezuela se medirán por la Copa Davis en la permanencia del grupo 1 zona americana. El ganador medirá Brasil. Con muchas ganas, el equipo otra vez está muy unido, creo que todos están jugando en un gran nivel, todos nos respetamos mucho y eso es muy importante. Hay mucha similitud en el ranking de la ATP que mantienen cada uno de los jugadores, venezolanos y ecuatorianos. El deseo de ganar marcará la diferencia. En el papel cede que va a ser una serie muy pareja, obviamente yo creo que Ecuador tiene un poquito de ventaja por ser cede, eso en Copa Davis influye muchísimo, pero sí, yo creo que todos los rankings son muy parejos. Los encuentros se los desarrollarán en el Guayaquil Tennis Club. Javier Salazar, Tc Deportes.